Llegó el momento de demostrar quién es el mejor, habilidades y destreza definitivamente saldrán a flote, el boss arco iris lo llevará al límite, quién se rendirá, beta estará en problemas, igual que alfa, se rendirán, allí se demostrará quién es el mejor, y tú, ¿qué dices? Nueva etapa y cambios, el pago del arriendo, ahora queda en 15 millones de pesos, ya no tendremos dos sentenciados después de cada prueba, tendremos un solo sentenciado, dicen que los cambios siempre son buenos, pero aquí jugarán en contra, pues yo no comparto lo que tú piensas, esos kilitos que han ganado, hay que ponerse los a bajar, ¿crees que fue buena idea reorganizar de esa manera la casa? Me voy, me renunció. Me voy, me renunció.